Hola peña de youtube, aquí Manuel en Malo en Destiny Bueno, toca jugar a lo que viene siendo el presidio de los ancianos ¿Qué versión habrá salido? Pues, ¿qué creen ustedes? Cada vez que vean estas manchitas, significa poseídos Y si sale en mi canal, es siempre poseído, ¿vale? Bueno, ya lo he dicho Lo que viene siendo los asaltos IVA Si los asaltos IVA, heroico, bueno, puede tocar o unas cosas u otras En lo que viene siendo la fragua del arconte, siempre, ¿vale? Veremos A los caídos mutados, también conocidos como IVA, pero Lo que viene siendo aquí, siempre Vamos a ver a los dichosos poseídos Y... ¡Ay! Un momento, un momento Aquí, lo dicho, siempre poseídos Hablando de poseídos, ¿qué le ha pasado al mando? Han sido los poseídos No, he sido yo que soy un descuidado Que no es lo mismo, ¿vale? Joder Bueno, no pasa nada No pasa nada Temía yo más, que me echaran de la partida Más que incluso que me matasen los enemigos, ¿vale? Eso es lo que estaba yo realmente temiendo Vale Compañeros que van al objetivo Madre mía, que van todos a por mí, ¿o qué? Mira Mira que... Ya está Lo habéis ganado, ¿vale? Ahí lo tenéis Bueno, el bazooka es algo malvado Y no es coña, ¿vale? Se llama así el bazooka Algo malvado Así que el algo malvado Está bien configurado En lo que viene siendo Españero, que lo tienes ahí El crisol, ¿vale? ¿Es un arma interesante de ver? Sí, es un arma interesante de ver Comprenlo, ¿vale? Está bien configurada Eh... Tiene... Gran... Munición de estas de granada Al explotar Eh... Viene con cargador de... Para poder llevar dos proyectiles más Me van a ralentizar No pasa nada ¿Y qué más llevaba este arma? Ah, vale Y la habilidad de granadero Yo sabía yo que por algo La había escogido yo, ¿vale? Lo dicho Lo tienen en lo que viene siendo el crisol Recomiendo mucho comprarlo Mucho, 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 mucho Mucho, mucho, mucho Por lo pronto, como siempre les digo Llevar contratos Mientras más mejor Llevar las tres monedas Pero se me han vuelto a olvidar las tres monedas ¡Ay, qué raro, ¿no? Sí, ¡ay, qué raro! ¿Qué saldrá por aquí? ¿Qué saldrá por aquí? ¡Bazooka! ¡Bazooka! No lo quiero yo Ahí tenéis Vale A ver No se mováis mucho, por favor Que no me sobra la puntería Y ya lo... ¡Joder! Y ya lo sabéis Madre mía El que se va a tener que mover soy yo No sé por qué me quedo tanto rato escuejado ¡Ay, ay! Que todavía... Lo mismo nos revienta al lado Lo mismo nos revienta al lado Lo dicho, toma Ahí tenéis Encima con las granadas ahí de racimo, ¿vale? Encima Lo dicho, granadero Ya saben ustedes que a mí granadero no me gusta Esta desactivada Esta otra también Hay municiones pesadas por ahí No se crean que no las he visto Están... ¡Eh! Estaban aquí ¿Qué dices? ¡Qué tongazo! A que había una de munición pesada aquí Y otra aquí Echen el vídeo para atrás Para el que no se lo quiera creer ¿La he cogido sin querer? ¿O cómo ha sido el tema? Compañero que nos explota esto, ¿vale? Vale, nada Compañeros que están al loro Y pum Lo dicho Munición que ha desaparecido ahí Por arte de... No me hace Ningunísima gracia Pero bueno ¿Qué se le va a hacer, no? Bueno Veamos la siguiente ronda Bueno Siguiente parte del gameplay En lo que viene siendo La arena de... La colmena Vamos a ver Aquí me suelen hacer la gracia De que parece que van a aparecer Pero después no lo hacen ¿Vale? ¿Han visto? Más de una vez Me han troleado con ese asunto Vale, gracias compañero Tío, que me tengo que hacer El desafío de matar a 50 Con daño solar A ver si puedes hacer el favor A ver si podéis hacer el favor ¿Vale? ¿Vale? Enemigos que siguen reapareciendo No, este no Este sí Vaya, hombre No me los mováis Que no tengo mucha pose... Mucho poseído Que no tengo mucha puntería Por mucho poseído que haya Hablando de poseídos Lo he dicho Antes del mando Se ha quedado poseído, ¿eh? No es que haya sido yo Vamos a sacar La pistolita esta La llamada El trasgresor Que la verdad Esta pistola Debería de haber sido Más bien La... ¿Eh? Promesa de escoria ¿Vale? La promesa de escoria Sí tenía que haber tenido Estas características Y no La mierda con la que ha aparecido Y mira que la promesa de escoria Ha sido mejorada Pero ha sido mejorada Un... Un... Un cagarro ¿Vale? Ha sido mejorada un cagarro Muy poquillo Y de una cosa tan nimia Que no salva De que siga siendo Una mierda de pistola ¿Vale? Y eso que es exótica Y eso que es exótica Vamos... Lo dicho Vamos a usar el trasgresor ¿No? Querrán ustedes verla un poquillo Yo también La verdad ¡Ick! ¡Me avalla, hombre! Se muere, se muere, se muere Y explota Explota Toma ya Toma ya La que ha liado ahí Otra vez toca Desconectar las minas Madre Dios No podíais inventar otros modos O intercalarlos Los tres que tenéis Joder No podíais, ¿no? Boom Boom Y boom Bien Gracias por morir Compañero que está desactivando aquella Y nosotros desactivamos esta ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Mucho éxito! Gracias, gracias Bueno, vamos a guardar la pistolita Que después para lo que viene siendo la ronda de boss Nos servirá Nos servirá mucho Nos servirá más el bazooka Y lo que viene siendo aquí De esta de besta ¿Cómo es este? ¿Cómo es este arma? Lo dicho Las armas de lo que viene siendo Esa Égida de la recifa De la... Perdónen De la recife ¡Coño! Lo que viene siendo las... Lo que viene siendo las armas de la reina Y de la de la casa del juicio ¿Vale? Aún las pueden conseguir Igual que en el año 2 No hace falta que se rompan la cabeza Buscando ni nada por el estilo ¿Tú quieres esto? ¡Ah, que sí! ¿Eh? Algo malvado para ti Nada más Algo malvado nada más que para ti Madre mía Me estás poniendo de los nervios, ¿eh? Venga, para afuera, hombre Que después de matar a alguien y recargar La ráfaga es más larga ¿No te lo quieres creer? No te lo creas ¿Vale? Además que duele más Lo dicho Esta pistola Debería haber sido la promesa de Escoria Vaya, hombre Joder, que resistencia, ¿no? Una mina para ti solo Y te ha hecho cosquilla en los pies Vale, vale Pues vale Pues vale Venga, queda por desconectar esta última minita Y... Ya estamos aquí ¡Piun! Haciendo el arquero O bailando Como pone aquí Y ya está Bien, bien Bien Bueno Ya queda menos para la ronda de boss Bueno, lo dicho Cuarta ronda Y después nos toca ir a por el boss A ver si le cae Como la anterior, ¿vale? Que le cayó una manta de palos buenas La verdad es que no veas Nos liamos a tirarle bazo casos, ¿eh? Y lo dicho Con las granaditas esas Pueden hacer maravillas Mierda No me... Por favor, no me descon... Ah, vale Me lo he cargado Digo, no me lo he cargado En serio No me desentré el disparo Que no me sobra mucha puntería ¿Vale? Y me da mucho coraje, claro Sobre todo más en el modo multijugador Aunque ya saben que el modo multijugador Lo tengo aquí prácticamente abandonado ¿Para qué juego yo a multijugador? Para lo que viene siendo las... Cada vez más fáciles Iron banners Ganar armas Cada vez también más fácilmente Ya no se falta esforzarse ¿Vale? Ya no se falta... Farta esforzarse Vale Nos lo hemos cargado a todos Sí, compañero que ha resucitado Al otro compañero Mina que voy a poner Nada más esta gente reaparezca ¿Y ahora qué será aquí? ¿Matar al VIP? ¡Piun! Yo quiero que sea eso Matar al VIP A ver qué es lo que aparece Han visto ustedes ¡Uh! Cuidado con la mina Que te explota en la cara Joder Que todo pueda ser ¿Vale? No es la primera vez que Mi mina Vale, gracias No voy al Matrix No es la primera vez que Mi propia mina Me mata a mí mismo Venga ahí ¡Quita, quita! Joder Casi me haces explotar Vamos La bala del misil En la cara Y acabo fatal Vamos Acabo matándome solo Que no hace falta Que me venga a matar nadie Ni nada por el estilo Qué gracioso, ¿no? Qué gracioso En plan ahí Interfiriendo Ahí en plan Como la película del guardaesparda ¿Tú qué quieres? Tú quieres de esto, ¿no? Tú quieres de esto, ¿no? Ven Ven, ven, ven Listo que Yo qué sé Tantas ganas tenía de morir Venga, ráfagas más largas ¿Os gustan las ráfagas más largas? Sí, creo que sí Bueno, venga Menos mal Que he acertado en el modo de juego, ¿no? Porque ha tocado dos veces Desconectar las minas De aquella manera Ya saben, simplemente poniéndose debajo Y capum Mata O muere Y plof Plof Toma ya No, compañero No uses tu super Vale Uno, dos Quita, hombre Espérate Que todavía me pasa lo de antes No son pesados Venga Que está puesto el camorrista Venga No he dicho No suelo decir las ventajas Que suelen estar puestas Y que no Pero vamos En esta ocasión estaba puesto camorrista Así que toma ¿Se nota o no se nota? Será mejor que no tire munición Pesada tan alegremente, ¿no? Porque ya básicamente Estamos en la ronda de jefe Prácticamente ya estamos En la ronda del jefe Te mueres Te mueres Vale Minita Que he tirado para nada Lo he dicho Ronda de jefe No tenía que haber tirado del gatillo Tan alegre Por aquí me he dejado algo de pesada No Bueno, nada Nos vemos contra el boss Colín La hidra otra vez Me parece que hace poco Estuve contra este enemigo Estoy viviendo un déjà-vu constante Vengan Atención A eso es A eso es Ahí, juntaros Juntaros Así me da ahí la super Más rápidamente Cuidado, compañero Estás viendo que te vienen ahí Las Explosioncillas Para ti Madre mía Cómo se está llenando aquello A ver si a la hora de tirar la mina Y de librarme de más de uno Con la super Lo hago medio bien, ¿vale? Uno Dos Vale Y tres Bien, bien Creo que Bueno, bien, bien Creo que lo he hecho bien Cuidado Malabares de fuego Estupendo Voy a cambiarme al árbol De lo que viene siendo Arco Y nada Seguir completando misiones A este Vamos a ver si despejamos Un poco el camino Porque no me Está invocando más gente No, todavía no Di cucu Venga Ahí tienes Bombazo Y las granadillas Que caen por al lado Vale, bien Vale Al lado Donde yo estaba No ha aparecido nadie Vale Vaya, hombre No te me cures Compañeros Que Madre mía No te parapetes No te parapetes Joder Venga Tenéis ganas De joderme Madre mía Pues vale Con las balas de castigos Que suelen sortar Sí La verdad es que joden Esta gente También tengo que hacer El logro de Matar a 50 enemigos Con disparo de precisión Por eso me había elegido También la ejida De la recife Esta, vale Este arma La tengo con vaso Medio Con vaso Medio lleno Y con envíala Y la verdad En este arma Se nota, vale Porque básicamente Tiene un alcance Prácticamente casi nulo Vale Vale Ahí Consiguiendo más Puntacos Estas nos va a hacer La vida un poco difícil ¿No? Compañeros que están atacando De todas las posiciones ¿Me parece a mí O me lo estás disparando A mí nada más? Me lleva bombardeando Un buen rato la vida ¿No? ¿Por qué no te estás quieto Cariño? Vamos a liarnos A puñalas Y lo he dicho Quitar unos pocos De en medio Venga Fuera, fuera Y fuera Uf, 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 uf Ojo por ojo ¿Esta cuál es? Ah, esta es simplemente Matar enemigos Hasta llegar al nivel Bueno, hasta llegar Al cien por cien Vale Bien, 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 bien Vamos a ver Bombazo para ti Espérate que te recargue ¿Vale? Uh, espera Que están apareciendo Más compañeros con él Sí Si los mata Y vienen de gratis Pues ya está Mejor que mejor ¿No? Ya está Sansa acabó Bien, bien Bueno Ahora ¿Qué es lo que espero yo? Ahora lo que yo espero Es que me den una mierda ¿Vale? Como siempre En lo que viene siendo Todos los presidios Siempre, ¿vale? Siempre me dan una mierda Pero una mierda A reventar Yo la verdad Es que ya paso De hacerme Lo que viene siendo El desafío ¿Vale? Para conseguir Las armas de la reina O lo que viene siendo Las de La casa del juicio Porque la verdad Siempre me suelo llevar Un varapalete bueno A ver si subo De... Espérense Que he hecho unos poquillos De contrato, ¿no? He hecho dos Vale, he hecho aquí En verdad tres A ver Subí No, no subo Ahora me quedaré Haciendo unos poquitos Más Vale, todavía tengo que hacer Precisión Matar con daño de arco Y otras cositas Sí Bueno, pues nada Lo haré ahora después Simplemente Y ya está Y a ver Qué es lo que me toca A ver que no me vuelva a tocar El ojo de cuervo Que es lo más normal Que me toque a mí ¿Vale? No sé si a ustedes le pasa Pero yo creo que sí ¿Vale? Porque vamos El ojo de cuervo Es lo único que me sale De aquí De las armas De lo que viene siendo La casa del juicio Y la verdad Es una jodienda Sí La verdad es que es una jodienda ¿Vale? La primera vez hace gracia Pero ya Las siguientes 500 No, hombre Gracias por A ver si el espectro está A 375 O algo así O bueno A 368 Aunque sea O algo así 305 Hijos de puta He dicho Cada vez que llego aquí Me llevo una mierda De alucinar Bueno, pues nada Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho, mucho, mucho más Gracias Otro episodio En donde aparecen los poseídos ¿Cómo no? 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 Gracias por ver el video